Primero, esta semana hubo un gran debate, vienen las elecciones en Brasil. Voy a tratar de meter más esto a los ciclos de noticias y voy a tratar de hacer estos ciclos de noticias un poco más frecuentes, por lo menos una vez por semana ahora que volví. Hubo un debate entre algunos de los candidatos de Brasil, que de hecho una gran injusticia que me parece que se cometió es que quedó de fuera la candidata del Partido Comunista, Sofía, que es una economista brillante, sumamente bien preparada, que hubiera elevado muchísimo el nivel de conversación del debate, pero en el debate metieron a los candidatos que tienen el mayor nivel de aprobación, Lula, Bolsonaro y Ciro Gómez, que son los tres primeros principales, Simón Tebet, que es una mujer que creo que está en cuarto lugar, o no, más bien quinto o sexto lugar de aprobación de votos, y se dio obviamente el gritadero, el pointing fingers, las novelas, o sea, está aquí el emperador Palpatine, Bolsonaro, le apunta el dedo a Lula, aquí Lula, ex socialista, ahora nuevo neoliberal, le apunta el dedo a Bolsonaro, aquí los dos se apuntan el dedo, en medio Simón Tebet queda como de la nada, aquí un candidato que nadie le importa porque tiene menos del 1% de los votos, que no sabemos qué hace ahí, Ciro Gómez, que tiene una agenda interesante en muchos sentidos, desarrollista, que cada vez más parece a Gorgachov, pero que también tiene un... no sé, no sé qué hacer de este candidato, había una época que me gustaba mucho Ciro Gómez como candidato por sus propuestas económicas, y ahora cada vez me cae peor como persona, tal vez sería bueno en un sentido intermedio para el desarrollo de Brasil, o sea, me parece que tiene una serie de... su manejo de presupuesto público me parece muy inteligente, lo que ha hecho con estados en Brasil prueba que es muy competente como administrador, es muy bueno negociando, probablemente no sería una persona que avanzaría la agenda histórica en el sentido de el movimiento que necesitamos hacia futuro, pero sí me parece que sería una persona que lograría mover el desarrollo histórico de Brasil en un sentido productivo, sobre todo porque en la última administración, en la de Brasil, a la madre, wey, no... Brasil perdió años de desarrollo en manos de Bolsonaro, y obviamente la pandemia también, hay que admitirlo, pero hubo una pérdida gigantesca en Brasil por culpa de este tipo, entonces digo aquí, el emperador Palpatine cerrando, sus notas, wey, que me parecen increíbles, vacunas, coronavirus, así como grandes notas, o sea, este gran, gran estratega, el emperador Palpatine, aquí con sus notas para el debate, me encantó esa foto. Lula hizo un comentario que me encantó en el debate, que creo que fue de los highlights de Lula. Lula ha sido siempre muy bueno en debates públicos, aunque en este, no estuvo tan bueno, pero tuvo un par de intervenciones que me parecieron interesantes. Bolsonaro se la pasó diciendo mentiras, sinceramente, o sea, yo creo que cualquier persona con medio cerebro y Google enfrente, y googleando las cosas que dijo Bolsonaro se hubiera dado cuenta que el 90% de lo que dijo fue mentira. Lula se aventó un muy buen comentario porque, de hecho, la otra candidata, Simón Tebet, le dijo de que, pues es que tú, en tu mandato, presumes de haber hecho mucho por la gente, y la verdad es que yo no sentí ningún cambio, la gente no sintió ningún cambio. Y Lula le dijo, tú no sentiste ningún cambio, pero tu empleada doméstica, tu jardinero, el güey que te prepara el pan y el güey que limpia tu casa, ellos sí sintieron un gran cambio. Y revelando realmente lo que él fue como un gran líder popular de izquierda, no sé si socialista, pero sí definitivamente con inclinaciones hacia la izquierda en algún sentido, la creación de un estado de bienestar, él realmente hizo un gran trabajo en la base de la pirámide de Brasil. O sea, sí sacó muchas personas de la pobreza, creó una serie de sistemas como redes para protección del estado de bienestar. La verdad es que su trabajo, en muchos sentidos, es irrefutable. Sí, definitivamente cometió irregularidades, hay casos de corrupción, creo que menos de lo que lo acusaron, tal vez más de lo que sabemos. Pero es irrefutable que el hecho de que sí hizo cosas por la base de la pirámide en Brasil, lo cual sí no se puede decir prácticamente nada por el gobierno de Bolsonaro. Muy probablemente Lula va a ganar las elecciones. De hecho, tengo pendiente el siguiente lunes, voy a grabar una entrevista con un candidato a una gobernatura en San Paulo, que entramos en contacto por Twitter y me parece una persona muy inteligente y me gustaría platicar con él. Entonces voy a hacer el intento de grabar una conversación con él el próximo lunes. Va a ser en portugués, pero también supongo que mucho va a ser entendible. La verdad es que los dos idiomas se parecen bastante y voy a tratar de mantener el tipo de conversación en un nivel que se pueda entender. Ahora pensé en toda la gente que me dice que ni en español me entienden, güey. Entonces, bueno, a ver si en portugués me van a entender. El caso es que muy probablemente Lula va a ganar las elecciones en Brasil. ¿Lula se volvió neoliberal? Sí, ¿por qué? Muchas de sus políticas públicas y la manera como está negociando ahorita, aún en su precampaña, ya apunta a un gobierno de izquierda liberal, ¿no? Al estilo Boric, que sigue siendo una izquierda que tiene un discurso medio progre, pero económicamente hablando sigue favoreciendo los grandes intereses del capital. Así lo definiría, ¿no? Y de hecho, si quieren, no usen la palabra neoliberal, que los nenes se ofenden porque no saben hablar español y no saben leer, pero pues vamos a suponer que es un liberal de izquierda. Lo que trata de hacer es empujar una agenda progresista, pero que sigue defendiendo los intereses del gran capital en contra de buscar los intereses de la clase trabajadora, que es lo que realmente me parece que debería ser de izquierda, ¿no? Cada vez más la izquierda debería buscar menos los intereses progres y más los intereses de los trabajadores. Menos la identidad de género, color, credo, preferencias, identidad, lo que tú quieras, y más la identidad de clase por la diferencia de quién es propietario de los medios de producción para su propia vida y su propia subsistencia. Esa es la verdadera división que tenemos que conciliar.